repetir elecciones en venezuela propuesta fuera del lugar maduro marca distancia planteamiento de sus homólogos lula y petro que oposición califica de falta de respeto casa blanca rectifica de nuevo a baile tan fuera lugar como no al lugar en la propuesta que nuevas elecciones en venezuela planteada por los presidentes de brasil y colombia luis inacio lula da silva y gustavo petro respectivamente para solucionar la crisis post electoral en ese país desatada por la espuria reelección de nicolás maduro los dos mandatarios izquierdistas latinoamericanos autodefinidos como progresistas que tras el denunciado praud electoral por la oposición venezolana que ha recibido el apoyo del mundo democrático lideran gestiones diplomáticas para hallar una salida a la actual situación de dicho país inesperadamente plantean una más viable de todas convocar a otra cita en las urnas la sugerencia es inconveniente y respetuosa e ilógica porque de suyo implica una jugada a favor de la dictadura que encabezada por maduro tiene coactadas todas las instituciones y prueba de ello que a 20 días de verificar las presidencias y de la proclamación de su triunfo por parte del consejo nacional electoral cne se desconocen las actas de los escrutinios que ahora están en el poder de la tribunal supremo y justicia de ese cuota que tampoco las ha publicado como lo exigen la oposición eeuu la unión europea y la mayoría de países de américa latina el triunvirato de mediadores lo completa el mexicano andrés manuel lópez orado quien a comienzos de semana suspendió el diálogo con sus homólogos aclarando los hechos que está a la espera del pronunciamiento de ese cuota y que solucionar la crisis corresponde a los venezolanos como se sabe la oposición liderada por maría corina machado público en un sitio web de la campaña copia de más del 80 por ciento de las actas escrutadas que aseguran prueban la victoria de su candidato edmundo gonzález surrutia con el 67 por ciento de los votos de allí que la misma noche el 28 de julio lo presentara a venezuela y al mundo como presidente electo calidad que ha sido reconocida por varios países entre ellos eeuu y el cnn y el tribunal supremo de justicia a donde un envalentonado maduro acudió a presentar un recurso de amparo a su cuarto triunfo en línea mediante manipulación de resultados ha mostrado el detalle y el escrutinio que dio como ganador a éste con el 52 por ciento de los votos argumentando inicialmente que la autoridad electoral fue blanco de un ataque ciberterrorista que días después fue desmentido por el centro cárter que fungió como observador en dichos con los tras el portazo que días atrás dio maduro a un posible diálogo con la dupla machado gonzález que a propósito le planteó una negociación con garantías incentivos y salvaguardas para que dejar al poder y facilitara el camino hacia una transición democrática ordenada y estable lula y petro presentaron este jueves la sugerida arriba mencionada como ya señalamos está fuera de lugar y que en términos jurídicos sería no al lugar la posición de lula que desde comienzos de semana sonaba en los bastidores del poder en brasilia la oficializó el mandatario señalar este jueves en una entrevista que maduro podría intentar hacer un llamado al pueblo de venezuela tal vez incluso convocar un programa electoral establecer criterios para la participación de todos los candidatos y dejar que observadores de todo el mundo vayan a ver las elecciones agregó que nicolás maduro cuyo triunfo no ha reconocido debe una explicación a todo el mundo en la misma línea se pronunció su homólogo colombiano gustavo petro al pedir nuevas elecciones libres y con garantías totales a la acción política e inclusive fue más allá solicitando el levantamiento de todas las sanciones económicas de eeuu contra venezuela en un hilo de equis petro propuso así un gobierno de cohabitación transitorio llevó con la experiencia de colombia con el frente nacional el acuerdo político de bipartidismo liberales y conservadores que en los años 60 permitió poner fin al mandato del general gustavo rojas pinilla y reorganizar el país tras años de violencia y retaliaciones dicho pacto político tuvo como característica la alternancia del poder durante cuatro periodos constitucionales del gobierno de transición para petro ese modelo utilizado de manera transitoria puede ayudar a la solución definitiva si bien depende de maduro un acuerdo político hacia la paz un acuerdo político interno de venezuela es el mejor camino de paz depende solo de los venezolanos aseguró en uno de los mensajes petro que también dejó claro que por parte de colombia las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de ambos pueblos en los continuos mensajes por la red social el mandatario colombiano abogó también por una amnistía nacional e internacional garantías totales a la acción política y un gobierno de cohabitación transitorio hasta que se convoquen nuevas elecciones libres rectificación de bay en medio del revuelo que causó esta inesperada propuesta a kilómetros de distancia el presidente de eeuu joe biden tuvo una grave equivocación que de inmediato fue rectificada por la casa blanca biden fue preguntado si estaba de acuerdo con la celebración de nuevas elecciones en venezuela y aparentemente sin entender la pregunta según explicaron los funcionarios de su administración respondió si los todos el presidente se refería a lo absurdo de que el presidente nicolás maduro y sus representantes no hayan sido honestos sobre las elecciones del 28 bullying ningún portavoz de la casa blanca añadiendo que era absolutamente claro que la oposición venezolana había ganado minutos después sin saber portavoz del consejo de seguridad nacional aclaró que el presidente se refería a que las autoridades venezolanas deben aclarar los resultados está más que claro que el mundo gonzález urrutia obtuvo la mayoría de los votos hacemos un llamamiento a que se respete la voluntad del pueblo ya que se indicen los debates sobre una transición que vuelva las normas democráticas señaló el portavoz sin saber en la red social x eeuu exigió con anterioridad a las autoridades electorales venezolanas que publiquen las actas electorales ya que según washington los resultados anunciados por el cne no reflejan la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas y pide de nuevo que se respeten dicha voluntad y se inician conversaciones sobre una transición de vuelta a las normas democráticas una falta de respeto los líderes opositores el mundo avanzales y maría colina machado rechazaron la propuesta de lula y petro señalando que plantea desconocer lo ocurrido el 28 de junio para mí es una falta de respeto a los venezolanos que lo han dado todo la soberanía popular se respeta las elecciones presidenciales en venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente el mundo gonzález urrutia reaccionan x este candidato y virtual presidente electo machado remarcó que las elecciones ya tuvieron lugar la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas donde hubo fraude y aún así logramos ganar entre tanto maduro reaccionó guardando distancia sin mencionar directamente la sugerencia de sus homólogos insistió en que venezuela tiene soberanía y es un país independiente yo no practico la diplomacia de micrófono no lo practico jamás señaló el mandatario al equipo de prensa oficial si no uno entonces se convierte en consejero de los demás países nunca voy a decir colombia su gobierno en hacer esto y sacar en redes sociales un consejo no cada presidente sabe cada estado cada país sabe qué debe hacer con sus asuntos internos remarcó el mandatario venezolano sobre la rectificación al mandatario norteamericano dijo que eeuu ha dejado atónito al mundo porque desmienten al presidente opinó mauro el presidente baile declaró de manera intervencionista sobre los asuntos internos de venezuela el de una opinión y la media hora lo desmienten los voceros del departamento de estado yo rechazo plena y absolutamente que el gobierno de eeuu pretenda convertirse en la autoridad electoral de venezuela remarcó maduro y su entorno mantienen sus frentes de batalla para seguir atornillados en el poder con una represión violenta que ha dejado 25 muertos y más de 1.400 detenidos entre ellos varios menores de edad profundiza su clima de miedo mientras que en el parlamento también bajo su control impulsa una agotada agenda que tiene como único fin a callar las voces disidencia así ya fue aprobada la ley de fiscalización de ongs cuyos voceros aseguran profundizará la persecución a los críticos del gobierno ahora estas organizaciones no gubernamentales deben inscribirse en un registro que será manejado por el ministerio del interior y hacer una relación de donaciones para su funcionamiento en la que debe precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras es un golpe que busca finalmente controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ongs que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos crítico no comunicado la organización de derechos humanos provee este sábado volverá el pulso callejero ya que a la convocatoria para la marcha nacional e internacional que hizo machado la dictadura respondió con una igual con el paso de los días la situación venezolana se torna más tensa e incierta la comunidad internacional sigue ahí atenta y pasiva